Iniciamos la tercera parte de estos tutoriales. Tenemos ya hecha la piel de madera, que corresponde a toda esta parte. Tenemos hecha también la piel de aluminio y vidrio. Y tenemos hecha la cáscara de hormigón. Vamos a untar las partes, voy a traer la cáscara del volumen. Y sobre este nuevo volumen vamos a ubicar toda la parte de la piel de madera. Así que Move, Control, flecha hacia la derecha. Toma un punto conocido que también exista en la parte de hormigón. Por ejemplo, podría ser este. Y me llevo la copia hasta este punto conocido. Entonces allí tengo armado ya buena parte del volumen. Ahora vamos a trabajar sobre las losas. Las losas las vamos a realizar a partir del núcleo. Es el núcleo, o sea la parte interna. Voy a copiar el núcleo, Control y flecha hacia la derecha. Voy a poner por aquí. Y vamos a hacer la primer losa. Voy a mirar esto desde arriba. Y voy a hacer un rectángulo. Un rectángulo que sea más grande que el edificio. Lo voy a instruir a exactamente 50 centímetros, medio metro. Lo hago sólido. Hacemos un sólido con esto. Grupo sólido. Y ahora lo muevo a su posición. Desde el punto medio de la arista superior hasta el punto medio de la arista del núcleo. Allí tengo entonces la primer losa ubicada. Y ahora lo que voy a hacer es copiar esta losa hacia abajo para hacer las otras dos. Tomo un punto cualquiera. La flecha hacia arriba para moverme sobre el eje Z. La tecla Control para reproducir. Y voy a mover esto 4,5 por teclado hacia abajo. Y voy a poner X2, o sea por 2. Para hacer también la otra losa. O sea que las losas están separadas 4 metros y medio. De piso terminado a piso terminado. Bueno, con este conjunto puedo elaborar por booleanas las tres losas. Así que vamos a copiar todo esto a un costado. Control, flecha roja, flecha hacia la derecha. Y voy a utilizar el comando de dividir. Que es el último de los comandos de sólidos. Con dividir puedo intersectar el núcleo con la primera losa. El núcleo con la segunda losa. Y el núcleo con la tercera losa. Y ahora saco todo lo que no me sirve. Saco el núcleo. Saco lo que sobró de la primera, la segunda y la tercera. Ahí tengo las tres losas. Ahora, sin mover las losas del lugar, vamos a trabajar sobre ellas. En la primera losa, vamos a hacer una línea de referencia a unos 3 metros. Un poquito más. Hagamos 3 metros y medio. 3,5. 3,5 metros. Y una línea de referencia hacia el costado a 2 metros. Aquí es donde va a ser el hueco de la escalera. Entonces vamos a dibujar allí. Con el lápiz. Lo que va a ser el hueco de la escalera. Más o menos hasta por allí. Después vamos a venir hasta por aquí. Y vamos a hacer una parte recta. Y vamos a salir del edificio. Toda esta parte va a desaparecer. Así que ahí cierro. Me pongo de costado para que esto se entienda un poco mejor. Y extruimos esto hacia arriba. Y hacia abajo hasta que abarque el volumen. Ahora quito esa arista. Quito las líneas de referencia. Hago 3 clics y agrupo esto de manera que quede un sólido. Entonces allí tengo listo el conjunto de sólidos para hacer la operación booleana de sustracción. Voy a copiar todo esto hacia la derecha. Control y flecha hacia la derecha. Y voy a hacer la sustracción. Subtraer esto de esto. Entonces allí queda la primera loza. Sobre esa primera loza vamos a ubicar la primera escalera. Son dos escaleras que tenemos que hacer. Las escaleras las hacemos con Miluno Tools. Tomo la escalera. Le damos 1,5 metros de ancho. 0,15 metros de contrahuella. Y 0,30 metros de huella. Y la cantidad de escalones es 4,5 metros dividido por 0,15 metros. Eso me da 30 metros de escalera. Así que construyo la escalera. La voy a ubicar por acá. Coincidiendo con esa dirección. Allí tengo la escalera. Ahora la voy a mover desde este vértice. Hasta este. Y desde este hasta este. Y ahora la voy a mover en el sentido del... Mover un punto cualquiera y en el sentido del eje rojo. 0,07 centímetros para separarla un poco de la pared. Y ahí quedó separado. Allí tenemos la llegada de la escalera. Como vemos que no llega bien, lo que vamos a hacer es adelantar la escalera. Vamos a adelantar sobre el sentido del eje verde. Que pise bien, por ejemplo, por allí. Y ahora vamos a corregir la loza. Entonces entro en la loza y destruyo esta cara hasta coincidir con la escalera. Entonces allí tenemos la primera escalera. Bueno, vamos a colocar la segunda. De manera que lleguemos a la planada inferior donde están las mesas del restaurante. Esto lo vamos a hacer con Move, Control, desde ese vértice hasta un punto. Por aquí. Por allí. Entonces allí tenemos la segunda escalera. Y ahora vamos a recortar este loza. Y ahora, utilizando la posición de la escalera, vamos a dibujar dos metros hacia adentro sobre el sentido rojo. Vamos a avanzar un poquito aquí. Y después vamos a salir para que quede un balconeo. Y ahora, viendo esto desde arriba, el volumen que hacemos, me acerco aquí, hasta coincidir esa dirección, y cierro. Ahí quedó formada la superficie. Construimos esto hacia arriba. Tira generosa y hacia abajo. Y borramos esta arista, que ya no es necesaria. Uno, dos, tres. Botón derecho, crear grupo. Me fijo que se hace. Y hacemos la operación de resta. Esto lo podemos hacer en una copia por las bordas, también. Control, copia de un costado. Y restamos. Y vamos a restar esto. Allí tenemos entonces las tres losas. Vamos a copiar las dos escaleras a su nueva posición. La selecciono con Shift a las dos juntas. Y vamos desde este vértice, Control, Eje Rojo, hasta ese vértice. Allí tenemos todo el sistema de losas, con su balconeo, y las escaleras. Bueno, ahora tengo que juntar las partes. Vamos a llevar una copia de todo esto. Losas y escaleras, Move, Control, desde un punto cualquiera sobre este borde. Aprieto la flecha hacia la derecha, para moverme sobre el eje rojo. Y me voy hasta cualquier punto sobre la cara interior, por ejemplo ese, sobre la cara interior del hormigón. Entonces allí quedaron las tres losas colocadas en su posición. Bueno, acá veo que me ha quedado un problemita. Entonces vamos a corregirlo. Voy a congelar la cáscara, a ocultarla. Y vamos a tratar de destruir esto, con el 1001, para que tape este triángulo. Así que entro dentro del sólido de la losa. Selecciono la cara. Me voy a Extrusión Piramidal. Y traigo la extrusión hasta tapar el triángulo que me queda. Así que ahí quedó corregido. Bueno, quedó esta punta, pero no vamos a entrar en demasiado detalle para que no se dé demasiado ejercicio. Entonces allí quedó. Voy a Ver, Geometría Oculta. Botón derecho, Mostrar. Y de nuevo, Ver y Geometría Oculta propagando. Entonces allí tengo todo el edificio correctamente dibujado. Ah, me faltaría hacer un rebaje aquí, en esta parte, para que entre el vidrio. El vidrio va a tener 10 centímetros de espesor. Entonces vuelvo a congelar el hormigón. Y vamos a trabajar sobre esta losa. Sobre esta losa vamos a hacer una línea guía a 10 centímetros, 0,1. Ahora entro el sólido y dibujo una línea de intersección a intersección. Y extruyo esta cara. Está la otra punta. Desapareció todo ese pedacito de 10 centímetros. Hago clic en afuera. Borro la línea de referencia. Y enciendo la geometría oculta. Ahí me dejo los 10 centímetros para poner el vidrio. El vidrio lo vamos a hacer con una copia del núcleo. Así que voy a buscar un núcleo. Ya tengo mi núcleo. Y me lo voy a llevar desde un punto cualquiera, con control y la flecha roja, hasta cerca de mi edificio. Por ahí. Pongámoslo afuera para que sea más claro. Y después nos llevamos a posición. A este núcleo lo voy a reducir de tamaño. Hasta que quede de 10 centímetros. Entonces hacemos una línea guía aquí, sobre esta cara. A 10 centímetros. Y ahora destruimos el volumen. Dentro, por supuesto, el sólido. Y destruyo esa cara hasta la línea guía que acabo de colocar. Y me queda este panel de vidrio de 10 centímetros. Que sigue siendo sólido. Bueno. Ahora me llevo este panel a su posición en el volumen final. Con MU, un control, un punto conocido, que puede ser este. Me muevo sobre el eje rojo, con la flecha hacia la derecha. Y vamos hasta el mismo punto conocido, sobre el volumen de hormigón. Entonces, allí tengo puesto el vidrio. Me faltaría solamente hacer la rampa de ingreso. Vamos a grabar el dibujo. Y vamos a hacer en la próxima parte la rampa de ingreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!